Para mí es más fácil hablar de Leo porque lo dirijo y lo conozco bien, fui compañero, fui contrario. El mejor de la historia, entra, el mejor de la historia son cuatro. El mejor historia. Ahí está. El mejor. Y Maradona, bueno, genial y para nosotros fue... Pero bueno, si me tengo que quedar, lógico. Pero son dos, y son argentinos los dos, pero con Leo tengo algo especial. ¿Sí? ¿Mantienes un contacto más o menos fluido con él, incluso durante el año? Sí, bueno, cuando tengo que hablar algo le escribo sin problema, pero no mucho, no mucho. Cuando realmente hace falta o hay que comunicar algo, pero siempre la relación fue buena, sí.